¿Qué tal coleccionistas? Sean bienvenidos una vez más a esta review de esta gran figura por parte de la marca MacFarlane Toys The Fly, línea Movie Maniacs Serie 3 del año 2000. Es uno de los andogriales para todo el coleccionismo, así que quédate. ¡Suscríbete al canal! Un santo grial de la marca MacFarlane Toys. Vamos a ir paso por paso viendo cada detalle de esta gran figura. Bueno, tengo un cuchillo de la marca NECA, de una de mis figuras de Jason, para señalar. Así que vamos empezando desde lo que es la cabeza. Notamos en la cabeza residuos de sangre y me imagino que la sangre o el color verde es su sangre natural de esta última forma de Brando. Y la sangre que vemos acá y en todo el cuerpo que vamos a ver después, son residuos que quedaron del cuerpo anterior. Vemos que tienen unos ojos muy grandes, totalmente negros. La parte de acá, por llamar a este rostro, ¿no? Cabeza, ¿no? De mosca. Vamos a mejorar. Vemos que tiene pelos. Si no me equivoco, esta es la boca en donde las moscas es como una especie de manguera, ¿no? Donde echan lo que son sus jugos gástricos, si no me equivoco. Y para deshacer lo que son sus alimentos y digerirlos. Si me equivoco igual, puedan corregirme. Vemos en estos lados, también una especie de pelos. Vemos que los brazos son totalmente articulables, pero limitados. Ya saben que McFarlane Toys, en sus tiempos, Toc McFarlane quería que sus figuras sean como estatuas. Muy ligeras, de articulación. Pero eran las figuras. Ultra calidad de detalles. Vemos que en este brazo aún mantiene un poco de humanidad, por lo que vemos acá en cada dedo. Una especie de masa. Acá vemos más sangre. Una especie de quiste. Esta es una articulación, la parte de acá. No lo puedo mover mucho, porque no creo que se rompa. Meter esta figura en agua caliente es un poco riesgoso, o diría muy riesgoso, ya que... tiene la mocosidad. que esto es una de las cosas que más se pierde de esta figura con el tiempo. Esta figura está 10 de 10. Teniendo 22 años de haber sido lanzado en el 2000. Está totalmente intacta, completa, ¿no? Vemos que en el otro brazo, por así llamarlo, como una pata, vemos que la mano, también por así decirlo, son unas pinzas. solo lleva dos pinzas, ¿sí? Se nota. y lleva articulación. Igual, esta figura ya está en su pose predeterminada. Igual, dejaré unas fotos muy bien detalladas para que puedan apreciar la figura, porque tenerla acá enfrente es otra cosa. Es espectacular la figura, es muy detallada, brillosa. Pareciera que es una versión pequeña, ¿no? O sea, si estuviera vivo. Es una versión pequeña, por supuesto. Pero lo que me voy es a lo realismo que generaba en ese tiempo McFarlane Toys. Los detalles. Vemos en la parte de acá, supuestamente debe ser su aparato reproductor. Pero no tiene nada. Vemos que estas piernas, igual, este lado, me doy cuenta que este lado sigue conservando un poco de humanidad. Pero igual, vamos a acercarlo. esta pata, estos dedos, parecen como si fuera de pollo. en cambio, la parte de acá es muy diferente. Acá también lleva lo que es el pelo. Acá lleva pinzas, al igual que la mano de acá. vemos más detalles de sangre, residuos. Vemos acá parte de sangre verde, al igual que en el pecho. muy, muy detallada totalmente. Vamos a ver la parte de atrás. Vamos a ponerlo así. Vemos que también lleva más pelos. Vamos a ponerlo con el dedo. Pelos incrustados. Idéntico a la película. Idénticos. No le faltó ningún detalle. Vamos a enfocar mejor. Totalmente se nota que es brillosa la piel. En la parte de acá vemos una pata adicional o una mano ¿no? En forma de de gancho, pinza, como quieran llamarlo. Acá se puede notar que es como una especie de de vena o como si fuera una especie de quemadura que la piel se deforma. La mocosidad lo esencial lo que siempre se pierde o se desgasta con el tiempo. Está intacta en esta figura. Es muy delicada. vemos que en la parte de acá es como una rabadilla de pollo o de ave ¿no? en general en general ya vimos esta parte del pelo de acá de las patas me llama mucha la atención no sé si llamarlo como fosas pero fauces ¿no? miren esa expresión del rostro increíble los ojos vamos a ver lo que es la base esta figura está midiendo con toy base un aproximado de 17 centímetros dependiendo en que digamos rango quieres que esté la figura un poco más alta un poco más baja vamos a ver lo que es la base una base podría llamarlo simple por mirar por la parte de atrás tenemos acá lo que dice vamos a enfocar del año 2000 por parte de Fox todos los derechos reservados de McFarlane en todo y se echa en China y en la parte de acá los cables esto es vómito si no me equivoco es el vómito que le arroja al al ex ¿no? de de la pareja de Seth de Seth Brandl para para lo que es acabarle con con la mano ¿no? antes de dispararle con la con la escopeta también acaba con lo que es parte de la de la pierna parece pizza y estos cables si bien recuerdo son del de los telepops lastimosamente Seth Brandl fue su mayor creación vemos detalles tipo piso de madera muy buen muy buen muy buena base en realidad no me quejo en algo que si no me encaja bien o no no me cabe es que no entiendo para qué han puesto una más porque la pata esta la pata de la izquierda no no entra ya que es es media redonda en cambio la otra es plana a la derecha y esta si encaja exacto yo creo que esta le da un poco de estabilidad pero no no engancha para nada pueden notar bien vamos a ponerlo para que puedan ver como queda tan solo con una ya lleva lo que es estabilidad y la de acá no ingresa para nada no creo que sea mi figura para nada porque está excelente miren como queda es como que está encima nada más yo creo que solamente da un poco más de estabilidad nada más qué más puedo decir con esta figura es es tremenda forma parte de mi colección muy bien detallada totalmente asombrado esta figura me vino empaquetada el empaque vino muy gastado que tuve que botarlo y es por eso que aún sigue conservada así así que estaré dejando fotos totalmente exclusivas por así llamarlo muy detalladas de la figura para que puedan disfrutar mejor de unas buenas fotos de esta gran figura de The Fly así que por favor déjanos si te gustó esto déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal así nos ayuda mucho a seguir creciendo y poder traer más productos como estos como este y como los que podemos traer que son productos nuevos actuales de marca NECA McFarlane y en general así que muchísimas gracias por ver este video y disfruten de estas grandísimas fotos hasta luego